Música Ya no les alcancé a grabar bien, pero ya activé mi tarjeta digital QO, es muy sencillo Simplemente entré a donde estaba la tarjeta, decía activar tarjeta, le di activar tarjeta y dice ya, felicidades tu tarjeta sea activada Aquí abajo donde dice activar tarjeta fue donde le di click Aquí, ahorita ya sale tus tarjetas, sale mi tarjeta virtual, está super cool, dice tus tarjetas, prenda y apaga tus tarjetas, obtiene su CV dinámico de forma segura Le di click ahí, le di activar tarjeta y ya quedó bastante rápido Aquí está el número de tarjeta, fecha de expiración y tenemos un CV dinámico, le di click y ya lo muestra También podemos entrar aquí a la parte de tarjeta física, dice tu tarjeta física de débito está disponible, solicítala para comprar en comercios y retirar en efectivo Vamos a darle a activar mi tarjeta Nos pide nombre y apellido, como queremos que diga nuestra tarjeta, yo quiero que diga así, sin problema, vamos a darle siguiente Está bueno que esté personalizada Aquí tenemos que colocar un NIP, vamos a colocarlo Ya lo colocamos, ahora tenemos que verificar la dirección de entrega, bastante chulo, creo que no te cobra nada, vamos a agregarlo Vale, hay que corroborar la información Una vez que vemos que todo está correcto, le damos a terminar Y listo, listo, tu solicitud fue recibida con éxito, le damos ok Y ya está pedida nuestra tarjeta física, así de sencillo Tenemos posibilidades de préstamos e inversión, que eso ya lo vimos en un video pasado o al inicio de este video Pero pedir la tarjeta es sumamente sencillo Vamos a nuestras tarjetas, ahí está nuestra tarjeta virtual La tarjeta física dice, tu tarjeta física está disponible, solicitala para comprar en comercio y retirar en efectivo, le damos a activar Le damos solo esta vez Y sale aquí Para escanear la tarjeta Ingresar manualmente Y esto es cuando ya nos llega la tarjeta, entonces como todavía no nos llega, pues no lo vamos a hacer en este momento Pero eso sería todo por este video, espero que lo hayan disfrutado Así de sencillo pueden pedir su tarjeta cubo, ya tenemos la virtual que está bastante chula Y pues, bye ¡Gracias!